Oye las palabras y púrmas atención Porque no hay mejor estilo en este tipo de carrera Yo voy a subir, voy a volar con un avión No me puedes parar porque estoy lleno de acción Yo tengo la fuerza para hacer una propuesta Que tiene valor para batalla como esta No vas a ganar, lado de mí eres chavada Si mueves la pistola te voy a llenar mal Si eres enemigo, pues oye lo que digo Yo vivo positivo, yo nunca negativo Yo hago lo que hago porque digo lo que quiero Porque todo lo que digo es verdad y todo cierto Yo no creo en mí, por eso estoy aquí Por todo era fácil, quien dijo que era así Si no cambias ahora, más tarde va a ser duro Si no quieres oír sus vidas Ya estuvo acá Ya estuvo, homes De San Pedro yo vengo directo a patuar Me dedico con todo respeto No soy mentiroso, yo solo me rimo Mi estilo de canción me da muy respeto Señorita se prende, muchachos en tu armario Todos están bailando, nadie está sentado Es que es lo que pasa porque soy número uno Oye música a mí, a bailar que ya estuvo Ja, ja, yeah, yeah San Pedro number one Aquí con el compa Cholo Vienes de San Pedro Él le hace a los tatuajes También él es rapero Caigan al estudio Si quieren conocerlo Le dicen el Cholo También el Jarrero Sus tatuajes son muy buenos De alta calidad Con el BB13 Haciendo este rap Los Cholos Raperos Dix Zapan de la sal Siempre bien firmes Venimos a representar La cultura en el tatuaje Calendario Azteca O tal vez una charrita Para las mujeres Una sirenita O tal vez una rosita A blanco y negro O también de colores Como quieran sus tatuajes Quedan bien chingones En Ixtapán o en Valle Donde lo puedes encontrar Para unos buenos tatuajes De alta calidad Con su hijo el Smokey Lo sabe reflejar El arte del tatuaje Le supo enseñar De eso no hay duda Los en vivo o en Facebook Lo puede demostrar Lo podemos hacer Lo podemos hacer Y no hay duda